Nosotros continuamos aquí en la tapiscada Nuestro propósito como siempre es mostrarles a ustedes verdad Así es y la vida del campo pues Por lo menos aquí podemos ver que está el negrito Y Carlos que están llenando el saquito con las mazurquitas Y esto es lo bonito en el campo que hay hormigas Hay hormigas Pues si Este rubio es bien trabajador Y para el bien es para el Miren cuando son los montones grandotes de maíz Que le salen a las grandes hormigas Cuando ellos tienen unos 4 días de estar tirado ahí en el suelo ¿Verdad? Lo que le gana Ahí hay hormigas Las grandes La culebra ahí en vez de enrollada Fíjate que yo Antes me gustaba Trabajar de canastero Que usted va a llenar O sea ya está la parva ya va Y a desgranarlo con la máquina Y pero sabe que es lo malo Que antes Bueno yo no sé ahora si pagan un poquito más Pero antes Me pagaban a 15 centavos el saco Como le pagaban a 10 A 10 A como lo pagan Yo le digo porque anduve trabajando en la máquina Y a 10 lo pagaban Pero lo que le quiero decir Que había parvas de 25 sacos Haga la cuenta cuánto era lo que ganaba Como 250 Pero no toda la gente lo mismo Y lo más tremendo eran las picadas de las hormigas O alacranes que le salían a uno El que si no me gusta de ganar a mí Es el maicillo ¿Verdad? La bunda Le das y le das y le das Y nunca ha sacado unos dos sacos Don Bernanda con todo en la tapiscada ya todavía Venga a ver Venga a ver aquí ¿Qué hay? Ay maíz Qué bonito va niño Ay elote Elote Miren esto Vamos para allá Ahí déjale Se pica esto Bombón Este bombón le gusta salir con nosotros Bombón 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 Un lingo quieto Bombón Bombón Come maíz ¿Comen maíz? Sí Te pago malilla El negro La cuota Miren Chucho Miren Quieren comer Entonces está bueno el invento que quiere hacer Don Bernanda No está bonito Yo ya vi como es A nombre Degranar al antiguo Al antiguo Va negro que nadie ha degranado No aquí nadie sabe como se degranar Aquí tiene años de existir esto A nombre Pero aquí la gente no sabe Pero aquí la gente no sabe ¿De película? Es de película Ah Aquí es raro No van que ¿Qué dice usted Carlos? Ah Estoy bastante pensativo Verdad De veras que mire que ese perro comer maíz quiere Ya está comiendo Te lo quiere ayudar Te lo quiere ayudar Ya me estoy alistando con el maíz ahorita porque Tiene ganas de venir a una lluvadera ¿Va a querer? Sí Sí, miren Ya tenía maíz en la casa uno ¿Cómo mire? No, es que no No se nace No, no se nace No, ya ni que no No puede salir al monte A la mitad porque Porque se moja Ya Ya tiene el maíz en la casa No hay de veras que está bien nublado Está con salas y barba No, no, no Aquí la hay falta un poco, mire Va a quedar Ah, le falta uno Sí, sí, está Está va Mira, déjale una sacada de la máquina Otra, ya Va a quedar Este perro de almeira ¿Por qué? Porque a quien le gusta comer maíz Él viene a ver la milpa cada rato Y se lleva su mazorca Para comer de la llaga Sí, a quien le gusta, mire No, hombre No sabe Si, a quien le acaba la vida buena Pues sí, porque ya se le va a terminar la milpa Está bravo, está bravo Porque no está arrancando el maíz Por eso está bravo Sí ¿Usted cree que hay bravos peleando con usted? Está bravo ya Se enoja porque le arrancan la milpa Sí Bombón Mira Sí Mira, bombón El bombón El cuida la milpa aquí en la noche Aquí viene a ver la No, hombre Sí Pero se lleva su mazorca cuando se va Ah, entonces no viene de gusto No, es que el viene a ver la milpa Y se lleva su mazorca Es que el solato esquipa Sí Ah Ahí está otra Ahí está la dos 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 Ah Ahí está la dos Ahí está la dos Ah, no, hombre Sí Vamos, ya veo una puerta Mierda, tú estás de la puerta, es verdad Es que no sale de por vos No, es que él viene pero con idea Y ahí anda de vuelta, mire Oye, ¿sabes que es la puerta de la que anda él? El cabal de la milpa la va a pasar, pues Pues sí Es que es lo que él piensa Sí, y ahí anda de vuelta, mire Pero mire que no le hemos dejado nada Nada La puta aquí Ah La puta aquí El bombón No, no cabe No, no cabe No cabe No cabe No cabe Aquí Ya veo estos tres trazos Sí Ah, pues tenemos que ir a tener otro Yo creo que voy a vaciar uno y traigo En un saco le damos el otro No cabe O no cabe, ojalá No, ya no cabe Aquí Bien, que caen las tres, va Mira, síntame 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 Porque aquí todavía le es el sal Va El riesgo le dira aquí Es que no cabe No cabe Hay que pecar los dedos No cabe No cabe No cabe Si uno cuando siembra, siembra poquito Ahí como cosecha bastante Sí Va que Que gran Tamalera Hicimos, va Tamales En fin Hasta sancochado Sancochado Elote es loco Asado Solo el señor sabe como hace Y ya va a ser esos tres mil pais Ya lo van a ver el otro Y ahí tenemos esa otra Ella es allá y el otro Sí Allá y el otro Bien, lo vamos a llevar Pero hasta Y eres piba y la gana Bueno, entonces vamos pa Sí No hay aquí No hay No hay No hay Ya pueden llegar así Aquí No hay No hay No hay No hay Después de la sofista Mira, vienen los alabes ¡Eso! Vienen los alabes Después, miren ¡Eso! 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 Um adaptively mén Mén son dos san t los d todos qué